Vamos en vivo, Tanús Simón se encuentra en la Sala Penal Nacional, es el juicio a militares y Tanús, como estás, muy buenos días, coméntanos algunos detalles de la diligencia en la Sala Penal Nacional a esta hora, ¿qué tal? Sí, buenos días, María Jesús ha empezado el juicio oral contra 14 militares acusados por violencia sexual en agravio de 9 mujeres esto habría sucedido entre los años 1984 y 1995 en Huancabelica este juicio oral está empezando el día de hoy, empezó este juicio en el año 2016 sin embargo, luego ya de algunas diligencias y corroboraciones, finalmente hoy empieza este juicio oral en estos momentos están debatiendo frente a los jueces a cargo de este juicio oral la solicitud de parte de la parte agraviada, quienes han solicitado un intérprete de quechua y acompañamiento psicológico a las agraviadas que deberán dar sus declaraciones en el marco de este juicio oral escuchemos parte de la defensa de los agraviados, de los acusados es que las normas procesales siguen vigentes porque en el anterior juicio se ha pretendido de que justamente el acompañamiento de los psicólogos ¿no? que eso no nos oponemos se pretendió que esté presente al momento que ella declare es decir, que esté a su lado al momento que ella declare y eso, las normas procesales no lo permiten porque debe ser una declaración espontánea, una declaración libre no puede ser influenciada y eso es lo que se dijo en su momento respecto del intérprete, señores vocales quien habla, al igual que mi colega, tiene diversos juicios hemos tenido itinerancia Cusco, Abancay, Huancabelica, Ayacucho nunca hemos tenido un problema porque hay un intérprete de la sala nunca hemos tenido un problema en un sentido de que porque es de Huancabelica un quechua distinto no, nunca hemos tenido no sé por qué ahora se pretende que sea un intérprete justo de la zona de Huancabelica que de repente es de la zona comunica de Mati Virta cuando nunca ha habido ese problema en todas las itinerencias nunca ha habido ese problema y solamente para culminar, señores vocales y quiero decir en lo siguiente como bien, señor director de debate, usted ha indicado existe un debido proceso lo que buscamos los abogados siempre es objetividad e imparcialidad y no por el contrario que se mediatice un caso que se utilicen artificios entre comillas legales para de una forma presionar a los operadores jurídicos porque en un momento si relacionan con forma de su pretensión lo deshazan en los periódicos y si no es así lo deshazan en los periódicos y si no es así, lo deshazan en los periódicos que es lo que pedimos los abogados para poder ejercer la defensa técnica muchas gracias muy bien, doctor si doctor, muy buenos días me allano a todos los solicitados por mis colegas de la defensa técnica y solamente quisiera hacerle una petición especial en cuanto a la presencia de mi patrocinador el señor Gabriel Edwin Carrasco Vázquez mi patrocinado radica en el extranjero hace más de 30 años hace 30 años aproximadamente es importante remarcar, María de Jesús que este caso ha sido considerado por la misma sala como un caso emblemático y un proceso complejo teniendo en cuenta que son 14 militares acusados por violencia sexual y el Ministerio Público ha solicitado entre 8 y 19 años de prisión esta es la información desde la Sala Penal Nacional en Cercado de Lima Adelante Estudios